Hola chicos, ¿qué tal estáis? Soy Ramsutep Aperloco, Aperloco Ramsutep y hoy os traigo un producto nuevo de Subom, de Subom Innovation, de Soy, que es el Soy X RDA Mini, es decir, la versión del Sub0X, el RDA del Sub0X en versión mini, es decir, un poquito más bajito. ¿Queréis verlo, verdad? Porque sabéis que esta marca, yo al menos estoy enamorado de ella. Pues vamos a verlo de cerca, ¿ok? Venga, ahí lo tenéis. Bueno chicos, aquí tenemos la cajita de Subom Innovation, la versión X, que es el RDA, que aquí vemos que es la X Series Mini RDA, que es la versión, por ejemplo, la que cuando yo hice la revisión del Sub0X, que os la dejaré por aquí, si no la visteis, os la dejaré por aquí en esta esquina superior derecha, pues este es el atomizador versión mini, que bueno, en principio son 25 milímetros absolutamente igual, pero lo que tiene de diferencia es que es un poquito más bajita, un poquito más corta. Ya veis que la cajita, pues, es muy similar a las otras. Abrimos y aparece una bolsa con tóricas, llaves Allen, repuestos de todo tipo, pin normal, porque yo ya tengo puesto el pin Button Feeder, lo vais a ver ahora, pero trae un repuesto de absolutamente todo, es decir, viene muy completo en este sentido, vamos a poner por aquí, y en la parte de abajo, trae la chapita, que esto es metálico de autenticidad, con el número de serie, vale, Subom Innovation, y aquí viene la garantía, lo que decíamos, viene bastante, bastante completito, para que no haya ningún problema, y este es el atomizador, perdón, sí, bueno, el atomizador, que es un poquito más cortito, más bajito, que el normal, por eso es el mini, no es que sea más estrecho, no es que sea de 24 o de 22, es de 25 igual, pero es un poquito más bajo, entonces lo que hace que, digamos, se concentre mejor, al tener cuatro agujeros por cada lado, se concentre mejor lo que es el vapor, y produzca más sabor, yo le tengo puesto el Button Feeder, ok, aquí viene el tornillo en el que va enganchado el positivo, yo tengo puesto el Button Feeder, porque lo he estado probando como Button Feeder, muy bien, vamos a enroscarlo, y sacar para que veáis cómo es interiormente, aunque ya lo habéis visto posiblemente en la otra revisión, que va por presillas, ok, tengo una ya quitada para que lo veáis bien, veis, estas presillas suben, y una vez metida lo que es la resistencia, ya veis que las tengo colocadas, es simplemente apretar, y ahí está, quedaría perfecto. Es muy buen sistema, porque al ser propresilla, aprieta hacia abajo, y la verdad que agarra muy, 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 muy bien. Es, en ese sentido, es una auténtica pasada. Intentar colocar siempre, yo recomiendo, un poquito, esto iría aquí, un poquitito más arriba, vale, lo veis ahí donde están las resistencias, pues un poquitito más arriba de la entrada de aire. ¿Por qué? Porque si lo colocáis justo enfrente, tened en cuenta que la entrada de aire siempre se va a producir hacia arriba por aspiración, entonces para que toque las resistencias es mucho mejor poner siempre la resistencia un poquito más arriba de la entrada de aire. Ahí lo veis, veis, un poquitito más arriba. Entonces, es más fácil que el aire toque la resistencia y se produzca mucho mejor el sabor. Voy a ponerle algodoncete. Este, ya veis que la piscina parece que en principio no es muy profunda, pero la verdad que hace estanco por lo que es la tórica que lleva aquí abajo, y la profundidad es hasta la zona de los agujeros. Es decir, sería toda esta parte de aquí, la profundidad que tiene, más la parte de aquí. No es que sea una piscina muy abundante, pero realmente de sobra. Yo lo estoy utilizando en botón feeder, que es donde más se puede ver la capacidad de la piscina, y me está resultando... bueno, ya lo diré, ya lo diré. Vamos a ponerle algodón y volvemos a la misma. Bueno, ya tengo el algodón colocado, ahora lo que toca es lo de siempre. Vamos a peinarlo para que no haya algodón de más. En este caso lo he cortado bastante cortito, va a dar de otra vez la redundancia, porque con que toque la parte de abajo llega de sobra. Es decir, no hace falta que haya algodón de más, porque es un botón feeder. No quiero tampoco que el algodón se estanque de líquido, y quede ahí líquido de sobra por todos los lados, entonces prefiero que tenga tirando a menos algodón más que a más. Entonces hago un pequeñito cortasismas de esquinas, aparte de peinarlo. Bueno, muy bien, quitamos el sobrante y lo tiramos a la basura, y colocamos hacia adentro. Vamos a ver, ahí está. Y ahí estamos, para adentro. Ya veis que realmente, es decir, no hace falta tampoco dejar que vaya hacia todos los lados. Es decir, simplemente es con que toque la parte de abajo, llega, a ver si enfoca bien, ¿veis? Ahí se ve el agujerillo del botón feeder, por lo cual va a ir directamente a esta zona de aquí. Y aquí igual, empujamos un poquitito, y aquí empujamos otro poquito. Perfecto. Al estar así bastante mullidete, es decir, no tener mucho, es decir, que no está muy apelmazado, no va a dar problema ninguno a la hora de, a la hora de, de que el líquido lo acepte bien. Entonces, vamos a echarle un poquitillo de líquido. En este caso, por ejemplo, a ver, vamos a echarle, pues, el Freeze, no Freeze, el Crazy Mango. Que es uno de los nuevos líquidos, estos que me han llegado. Ya sabéis que son súper fresquetes, que aunque estemos en, en, en invierno, ahora casi llegando al invierno, pues no está, no está mal para probarlo también, la verdad que, que está bastante bien. Es un líquido que realmente a mí me, me, me ha gustado, igual que los otros, aunque mi favorito de estos es el, el, el de mandarina, el de mandarina mini, guau, de estos me apasiona. Muy bien. Vamos a colocarlo, lo que es en el, ahí, ahí está. Vamos a colocarlo, lo que es en el, Boton Feeder, que yo lo tenía colocado, que es el Freya. Que, así también veis perfectamente, que, aunque sea un 25 milímetros, entra perfectamente. Bien. Vamos allá. Vamos a humedecer bien. Aunque luego ya con la retroalimentación, pues, no va a hacer falta, pero, en un principio, al menos, para las resistencias, que ya las tenía, antes de poner el algodón, pues ya las, las, equilibre y no había ningún problema. Ahí vemos como las dos van perfectamente. Y, ahora, simplemente sería colocar. Ahí está. Y lo tendríamos listos para zumbar. Ya veis que le cambié la cajita, le puse la negra, porque me gusta más con la negra que con la roja. Y vamos a ver cómo funciona este pedazo de RDA, porque la verdad que es una pasada. Bañado en plata, lo que es a nivel de conductividad, no es el típico bañado en oro, pero que va, mirad que corte tengo aquí, ¿eh? Un pedazo corte aquí en el dedo guapo. A ver, si os digo que fue el gato, ¿cómo os quedáis? Bueno, chicos, vamos a verlo desde fuera, para que veáis cómo rinde, y os doy mi pequeña conclusión, mi opinión personal. Vamos allá. Venga. Bueno, chicos, y vamos a probar el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el PSOE, el RDA Mini, porque la verdad que me parece que... Bueno, quiero que veáis esto. Con los cuatro abiertos. Si cierro dos, y lo dejo solamente con dos abiertos, esto lo que hace, bueno, vamos a darle un poquito aquí para que suba el líquido, ahí, ahí, no sé si veréis bien cómo sube, pero sube perfectamente el líquido. Bueno, esto lo que hace es aumentar el sabor, pero no es que realmente te quite el vapor, es decir, puede quitar un poquito porque entra menos aire, pero aún así, vais a ver. No te resta vapor, cierra un poquito la calada, apenas se llega a notar, porque ya cuatro agujeros es bastante ventilación, pero lo que te hace es que te produce muchísimo más sabor, es decir, en concreto, con este líquido, pues te hace casi un agujero en esta zona de aquí, ¿no? Porque el frescor que pega es brutal. Por eso yo, pues, prefiero tener un poquito los cuatro agujeretes abiertos, porque así se mezcla un poquito más con el aire y la verdad que no se te abre el agujerete, ¿vale? ¿Me entendéis? Pero bueno, conclusión, a mí me parece una auténtica gozada. Aparte, bueno, deciros de que el drip es intercambiable, ya veis, se le puede poner, por ejemplo, otro cualquiera, es el 810 de toda la vida, que eso es algo que realmente es fenomenal, porque te da la opción de poner cualquier drip que tú quieras, del estilo Wunker, etcétera, que eso no lo dije, Kennedy, etcétera. A mí me parece un aparato fenomenal, es un cacharro que ya en el Sub-0X me había apasionado, y lo que es en este formato un poquito más pequeño hace que se concentre el sabor. También se puede utilizar en el Sub-0X, sin ningún problema, ¿vale? Se quita el ato que tiene, se le coloca este ato y va fenomenal. Me encanta, me apasiona, me parece una auténtica gozada, Sub-0X, como siempre, muy, muy, muy bien. Yo me he vuelto fan de esta marca, de Soy, de Sub-0X, me he vuelto fan, es una auténtica maravilla. Es una auténtica pasada, es una auténtica gozada. ¿Recomendado? Muy recomendado. Si no tenéis ningún producto de Sub-0X, es que depende calidad, no hay problemas de que se caliente la campana, va muy bien, Son 8 agujeros de ventilación, 4 por cada lado, te los puedes regular a tener 2 por cada lado, es decir, siempre en pares, 1 a cada lado, es decir, 2 agujeros, 4, 6 o incluso los 8 abiertos. Y eso pues te hace que puedas jugar más a sabor o más a vapor, pero aún así, chicos, con los 4 abiertos te da una evaporada y un saborazo fenomenal. Está claro que cuanto más agujeros cierres, más a sabor va a dar, pero es una gozada, chicos, es una auténtica gozada. Por lo cual, recomendado al 100%, al 100%, a mí me encanta. 25 milímetros, eso sí, recordad muy bien, 25 milímetros, y viene con el pin para bottom feeder, por lo cual, completito a no poder más. Y nada, chicos, esa es mi conclusión, que le doy un 10, porque ya sigo diciendo, estoy enamorado de esta marca, me encanta. Y nada más, me despido con una evaporada, y nos vemos en Barcelona, chicos. Barcelona, este fin de semana, ya estamos ahí, este fin de semana. Es que, ¿cómo no vais a ir? Si va a ser la bomba en el stand de Puff, voy a estar por ahí. Vale, entonces, hala, ya sabéis, por aquí el tema de suscribir, y aquí vais a ver los vídeos de antes. O sea que, chicos, nos vemos en Barcelona, y si no, en el siguiente vídeo. Besitos.